Cuba Información Cuba Información estuvo hace unos días en el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo en La Habana, que reunió a casi 1.500 activistas de numerosos países, sobre todo América Latina, pero también de otros lugares del mundo donde se respiraba euforia, vamos a decir, en un momento en que, por ejemplo, en Argentina, las fuerzas progresistas habían derrotado al neoliberalismo en las elecciones, el pueblo argentino echó a Macri, un gobierno que ha llevado la pobreza y la desesperación a tantísima gente, a tantísimos miles de familias en Argentina, y en ese clima de euforia todavía no se conocía la noticia de la liberación de Lula, del expresidente brasileño, que hay que decir que no es definitiva, pero sí estará en libertad hasta que sea posible juzgar todas las apelaciones en la Corte Suprema. Después venía un varapalo importante para quien tiene un pensamiento progresista y era el golpe de Estado en Bolivia, que es lo que estamos, sobre todo, comentando en este programa. Es decir, una especie de vaivén, de tobogán, de emociones en estos últimos días para quien cree en un mundo distinto y en el que no manden de manera tan obligada los señores de la guerra y los señores que tienen los recursos naturales y las empresas y el poder económico, como ahora quieren recuperar el poder en Bolivia tratando de imponer una agenda de nuevo neoliberal. Porque hay que decir que si todo esto va hacia adelante, no les quepa ninguna duda que aquello que se hizo en el año 2006, que es nacionalizar los recursos naturales, el gas natural y algunas de las empresas estratégicas, todo ese gran programa que fue la base del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza, se tirará hacia atrás. ¿Tú qué crees? Desde luego, ese punto número uno va a ser justamente ese. Sí, desde luego creo que ha sido una semana que no va a pasar desapercibida para la historia, sobre todo en el caso de América Latina en concreto. Ha habido toda una serie de acontecimientos y yo creo que, viendo el espíritu, aunque en mi caso desde fuera de lo que es el encuentro antiimperialista de La Habana, me parece que se trataban tres cuestiones que son fundamentales, un poco en la línea de lo que escribía Agua Ventura de Sousa Santos, cuando trataba de lo urgente, lo importante y lo interesante. Me parece que el encuentro de alguna manera supo atajar esas tres cosas. Lo urgente, la unidad, la unidad de América Latina para saber defenderse de todos estos ataques, para planificar una resistencia en común. De ahí las alegrías por el caso de Argentina. Independientemente de que quizás no es la izquierda perfecta. Bueno, la izquierda perfecta la tendrá cada uno para sí y desde luego no tenemos por qué imponérsela a nadie. Y desde ese punto de vista me parece que lo urgente lo habían identificado de una manera muy clara. Lo importante es justamente ese cambio de estructuras dentro de toda América Latina, imprescindible para que lo urgente tenga sentido, para que esa resistencia que estamos planificando a día de hoy tenga una razón de ser. Y de ahí volver a aquellos inicios de cuando se crea el alba, de un montón de países con gobiernos progresistas, que eran muy diferentes entre sí, con contextos de partida muy distintos, incluso programáticamente distintos y con ideologías que quizás no en todos los casos encajaban perfectamente. Y sobre todo pensando en el caso de Argentina con otros, pues quizás es más llamativo. Pero aún así esas diferencias podían haber pasado a un segundo nivel y construir algo distinto, que fue lo que permitió esa década ganada de la que hablamos en otras ocasiones dentro de América Latina. Y de ahí ese tercer punto de lo interesante o esa euforia que nos trasladabas. Es interesante en el sentido de que no en todos los países se va a desarrollar de la misma manera, pero la base va a ser común para esa construcción de una América Latina distinta. Sin olvidar que estuvieron presentes delegaciones de otras partes del mundo, pero bueno, me centro en América Latina porque es donde más efervescencia hubo en estos días. Pero me parece que viendo eso y viendo luego los acontecimientos que se han ido sucediendo, vemos como las batallas se van ganando, se pierden en ocasiones, pero el relato sigue. Y en esa línea el que Lula haya salido en libertad, aunque sea de manera provisoria, o que tenemos que seguir a la espera de lo que acontezca, nos da un poco de aire fresco en esa batalla continental. Y en ese sentido creo que la postura es muy clara. La postura de Lula no es apartarse de la política para nada, es decir, tiene un país que le está esperando, con unos índices que ya el país que dejó y el país que con posterioridad Dilma trataba de sacar adelante, sus índices económicos van en declive con Jair Bolsonaro. Y lo mismo estamos viendo en otros países de la región o vamos a ver en poco tiempo. No podemos olvidarnos tampoco de las movilizaciones en Chile. Chile, es decir, ahora se nos está pasando muy desapercibido por todo lo que está la urgencia de Bolivia, pero Chile lleva muchos días en la calle por sus derechos. Y me parece que todo eso encaja perfectamente en la propia dinámica del encuentro. Y de ahí esa euforia y de ahí ese plan a sacar adelante. Chile sin duda fue yo creo que el centro también de los mensajes de solidaridad de este encuentro en La Habana y Cuba de alguna manera no solamente porque fue el lugar geográfico donde se realizó sino porque era el referente simbólico de eso que tú hablabas, la unidad, la unidad de la izquierda, la unidad de la lucha es absolutamente imprescindible para hacer frente a un enemigo absolutamente colosal. Y entonces todas estas posturas a veces un tanto infantilistas de cierta extrema izquierda que ahora le trata de sacar los colores a lo que ha hecho Evo y no sé qué, pues realmente lo único que contribuyen es a la derrota. Allí en La Habana se hizo énfasis en la unidad. Y Cuba, las delegaciones quienes representaban a Cuba incidían en eso, señores. La unidad, la unidad y más en estos momentos, en estos momentos en que se juega el destino de América Latina, de los procesos de cambio en la región y en el mundo. Y este encuentro antiimperialista se convirtió también en una especie de encuentro mundial de solidaridad con Cuba, sin quererlo, sin ser el objetivo, pero teniendo como referente. Como referente importante que en este encuentro hubo una clarísima posición de apoyo también a Venezuela. Es decir, hubo unos mensajes claros en los que nadie le ponía peros a la cosa, ¿no? Y yo creo que esto es ahora muy importante, me parece a mí. Pablo. Bueno, sí, la unidad antiimperialista, ¿no? O sea, tenemos que saber en qué fase del capitalismo estamos, estamos en la fase imperialista. Eso exige que aquellos que nos encantaría volver a resurgir países como la Unión Soviética tengamos que defender, pero sin ningún tipo de miramiento, a países que igual no tienen el sistema socioeconómico perfecto que gente desde el marxismo quisiéramos, pero que son profundamente antiimperialistas y son objetivamente progresistas. A veces, efectivamente lo has comentado, ¿no? Esa ultraizquierda que pide la perfección, el purismo y que al final lo que sirven es para hacer el juego al imperialismo y sobre todo al imperialismo más brutal que es el de los Estados Unidos, ¿no? Chile es el foco también de las luchas ahora mismo, no solamente la defensa y la resistencia en Bolivia. Son ya muchas semanas de movilizaciones, de huelgas, de muchísima represión, de muchos muertos y, sin embargo, hay un pueblo que sigue al pie del cañón. Ahí, en el encuentro antiimperialista, yo diría que si de los 1.400, 1.500 activistas que había, pues una parte importante era de Chile, hubo una delegación muy importante, también de Estados Unidos, hubo 150 personas procedentes de Estados Unidos y no solamente hispanos, o sea, había de diferentes partes y de diferentes organizaciones de Estados Unidos con discursos fuertes, algunos de defensa de los pueblos indígenas de Estados Unidos, otros de organizaciones como Code Pink, que son del activismo puro y duro en las calles, que han defendido incluso la delegación diplomática de Venezuela en Washington, todos estaban allí y, a pesar de eso, bueno, por los medios de comunicación internacionales no... Lo único que dijeron, algunos de ellos, es que Maduro apareció, de repente, por sorpresa en La Habana, ¿no? Pero poco más. Sí, además es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Lo inconcebible de que exista un movimiento así o que existan este tipo de encuentros a nivel internacional, es decir, está completamente fuera de la agenda mediática, para empezar, ¿no? Algo que, claro, es extremadamente peligroso porque estamos viendo como hay un montón de procesos que se están fundando en distintas partes del mundo, hay un montón de gente que está completamente fuera de esos canales de difusión masivo, ¿no? Por lo tanto, por una parte, la importancia de hacer un trabajo mediático alternativo, pero por otra parte también nuestra responsabilidad de incidir en esos espacios, ¿no? Porque al final puede haber un montón de gente que siga sin enterarse de que eso está aconteciendo, ¿no? Y sobre todo por la transmisión del mensaje de lo que se estaba viviendo allí, ¿no? Tú comentabas, había un montón de activistas norteamericanos también, estadounidenses, que no sólo hacen un trabajo de solidaridad respecto a otros países del mundo, como Code Pink, sino también de los pueblos indígenas estadounidenses, ¿no? Algo completamente silenciado en los medios de comunicación también. Es decir, Estados Unidos no sólo fabrica desigualdades hacia el exterior, no sólo ataca a otros países, sino que internamente tiene a un grupo de, a muchísimos grupos, ¿no? Pero a un gran número de población completamente subyugada y sus realidades están siendo silenciadas, ¿no? Por lo tanto, es responsabilidad de la comunidad internacional también el estar atento a estos procesos, ¿no? Y de esa manera yo creo que lo interesante, y es quizás la semilla del propio internacionalismo, ¿no? Estar unidos y estar diversos también, ¿no? En ese sentido, ver cuáles son los contextos concretos de cada una de las poblaciones, cuáles son las demandas y en qué puntos podemos coincidir para salir adelante, ¿no? Y en eso, dejar las diferencias a un lado, ya vendrá el momento en el que nos podemos discutir, pero no tendremos un enemigo tocándonos las puertas, ¿no? Por lo tanto, hasta ese momento resistamos y tratemos de construir algo donde quepamos todos, un mundo distinto, ¿no? Gloria Larriba, que ha sido candidata a la presidencia de Estados Unidos en varias ocasiones por un partido muy pequeño, minoritario, porque no tiene ningún tipo de respaldo ni mediático, ni, bueno, está censurado absolutamente por el régimen estadounidense, que se llama Socialismo y Liberación, nos pedía, ¿no? Nos pedía que diéramos difusión al caso de Leonard Pertier, ese líder indígena que lleva, ya es que ni me acuerdo los años, no sé si son 40, pero pueden ser 50, en la cárcel, con, bueno, por un suceso muy confuso en el que él no participó, pero que finalmente, pues, se tuvo que tragar con una condena a perpetuidad y que es uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por ese partido, ¿no? Se van a presentar Gloria Larriba y Leonard Pertier, un partido que tiene un 85% de militancia muy joven, pero que, por las leyes electorales de Estados Unidos, lo mínimo con lo que te puedes presentar es 35 años, o sea, no puedes presentarte si no tienes 35 años, con lo cual solamente la gente de más edad, en este caso Gloria Larriba y Leonard Pertier, pueden presentarse en la, como candidatura, y nos pedía, ¿no?, la difusión del caso de Leonard Pertier, que, bueno, trataremos en Cuba, información, de hacer algo sobre el asunto. Chile, en llamas, en candela, como dicen en Cuba, Bolivia en resistencia, Brasil con la esperanza de un lula que va a recorrer el país, son las enormes contradicciones, ¿no?, de las luchas en este continente, que de alguna manera tendría ahora el foco, ¿no?, de quien sueña con otro mundo, ¿no? Sí, yo suelo decir que hay dos grandes ejes de la resistencia contra el imperialismo, el de Oriente Medio, con Siria en estos momentos a la cabeza, y el eje de resistencia antiimperialista en Latinoamérica, con Venezuela y Cuba, digamos, un poquito ahora a la cabeza, pero con el foco principal de resistencia en estos momentos en Bolivia, y en el pueblo, además, en los pueblos indígenas, ¿no?, que son los que van a tener que resistir la represión, porque el golpe no solamente es un golpe económico, es un golpe racista, ¿no?, y ese es esperanzador, el, tenemos ahora, ¿no?, este jarro de agua fría que es Bolivia, pero hasta hace unos días era muy esperanzador lo que se está moviendo, ¿no?, porque la victoria en Argentina es importante, las movilizaciones en Chile son importantes, el freno que hubo al decreto del FMI en Ecuador son muy importantes, la liberación de Lula es una gran esperanza para los pueblos de Latinoamérica, y las luchas en Honduras, en Haití, Panamá, creo que también están los estudiantes en la calle por el tema de las taras universitarias, es un continente que hay gran esperanza, ¿no?, lo comparas con Europa y lo ves aquí, que estamos todos un poco apáticos, pero bueno.